La Revolución del Flamenco Perdóname si ayer no pudo ser, si todas mis ideas se confunden por querer equivocarme otra vez, una y otra vez, mi error eterno, la voz que da ruidita, mi silencio y sé que todo puede ser, que el que acaba de irte yo ya te quiero ver, vuelvo a esconderte en mi piel, una y otra vez, perdóname. Quiero que la luna me acompañe en este viaje, ser un arma libre y un verso sin escribir, porque yo quiero que te diga a ti que no, que no. Algo Diferente, Juan San Juan No sé si qué hago yo, si el alma en esto caso pueda la razón, y a la razón. Quiero soñar contigo hasta que llegue el alma, déjame meter leo de mí, las obras en mi vida no quiero sufrir, permíteme que sea indiferente. Nueva temporada 2014 Juan San Juan, la voz del flamenco, un joven revolucionario, es una producción de Espectáculos Martín.